Tendría que mentir si dijera que llegué a Talca y no me costó acostumbrarme digamos a esta vida tranquila de la provincia pero yo he vivido muchos países antes ciudades pequeñas grandes diferentes países así que yo trato de ver lo que uno ve en este contexto sin sin comparar entonces si uno va caminando por las ciudades con el tiempo va encontrando el encanto de la ciudad hoy en día lo que me sorprende y bueno lo comento en alemania encuentro un gran potencial de los taquinos en en reconstruirse yo encuentro increíble con qué rapidez los taquinos se hayan han sabido levantarse seguir caminando y empezar con la reconstrucción nosotras tiene a cultura a un tiempo y a un tiempo y a las otras personas y so para mí estoy poco frustrado con tiene organizar reunión a un tiempo y al tiempo nada o casi nada personas acá después yo pienso que he perdido algo en Chile con ese porque en el tiempo no es posible por nada simplemente he perdido la oportunidad etc pero en realidad hay personas en Alemania esté más puntual de la inglés pero tiene la reputación de muchas veces yo dice yo quería reunión a la una a la una inglés no esté una chilena nosotros entramos todos los niños independientemente de su procedencia social los hijos del médico del mecánico del jardinero en el fondo estudiábamos durante diez años en el mismo colegio y esto pienso es una 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 realidad que nos ha atravesado bastante que nos ha aprendido enseñado en respetar al otro y algo que que como lo digo que que me ha marcado como persona bastante los mejores se fueron luego al al liceo estudiando preparándose para la universidad y luego uno entra al mundo profesional y tiene que interactuar con gente de todos los ámbitos o sea gente de gerentes senadores pero también yo pienso el el hombre la mujer del campo tiene que comentar algo simplemente uno tiene que tomarse el tiempo escucharlos y aprender igual con ellos como con la gente mis colegas de la universidad en el fondo si bueno yo pienso siempre es este importante importante por por guardar la cultura la idioma del lugar del en la región el país etcétera pero por supuesto por por el futuro este necesito por nosotros por desarrollar las diferentes posibilidades y aceptar cambios siempre este necesito por balanza las diferentes fuerzas como esta evolucion de la sociedad porque simplemente dice que no se guarda las tradiciones y cambios nada y no tiene un futuro exitoso